Déjate llevar por ese sonido que escuchas en el fondo. Déjate sanar por la vibración de los cuencos. Apaga tu celular. Apaga los distractores. Y date permiso de soltar. No hay nada que hacer. Todo está en manos de Dios. No sé. No sé. No sé. Hoy entrego mis ganas de entender la vida. Hoy entrego mis ganas de querer tener la razón. Hoy entrego esa voz de mi cabeza que me dice que mi vida está mal. O que algo que me pasó me afectó. Hoy entiendo que todo está en manos de Dios. Me rindo a esa inteligencia superior. Porque ya me cansé de hacer mi voluntad. Ya me cansé de ser defraudado por un falso yo llamado mente condicionada. Programa. Matrix. Acuerdos familiares. Memorias inconscientes. Introyectos. Creencias limitantes. Pensamientos absurdos. Ego. Hoy elijo la mente recta. La mente de Dios. Mi mente es la mente de Dios. Y solo tengo pensamientos con Dios. Y solo escucho una voz. Que es la voz de Dios. Que habla por mí. Inhala más lento y más profundo de lo normal. Y en cada exhalación suelta esas ganas de tener la razón. Vuelve a inhalar lo más lento y más profundo que pueda. En la exhalación suelta eso que crees tú eres. Suelta tu identificación con este personaje. Con este nombre. Con esta forma. Vuelve a inhalar. Y en la próxima exhalación suelta tu identificación con tu trabajo. Con lo que crees que tú eres a través de los muchos roles que has desempeñado en tu vida. Tú no eres nada de eso. Tú eres mucho más que eso. Tú eres mucho más que una mente y un cuerpo. Y una licuadora de emociones heredada de la sociedad. En la próxima exhalación suelta las emociones. Suelta tu identificación con el enojo, la tristeza, el miedo, el amor. Con todo. Yo soy. Yo soy. Vacío. Yo soy. Ese vacío. Ese espacio de quietud y silencio. Este espacio donde estás ahora, libre de condicionamientos, eso sí eres tú. Ese espacio entre pensamiento y pensamiento, de libertad, eso eres tú. Y para accesar a este espacio, solo necesito voluntad de soltar lo falso y reconocer este espacio. Este espacio es la presencia divina. Yo soy. Yo soy. Sin nombres y sin formas. Eso es lo que tú eres. Tú eres el yo soy. Sin nombres. Sin formas. SIN nombres. Inhala conscientemente. Y vuélvete uno con la respiración. solo estás tú y tu respiración tú no controlas tu respiración Dios lo hace por ti es hora de alabar así que te invito a contestar una pregunta maravillosa que nos va a ubicar en nuestra función nuestra única función en este planeta tierra es alabar la creación de Dios si estoy alabando no estoy quejándome si estoy alabando no estoy juzgándome si estoy alabando no estoy con resentimiento si estoy alabando si estoy perdonando la pregunta es que cosas y personas valoras más en tu vida hoy mientras más consciente seas de todos los regalos que Dios que Papito Dios que Mamá Dios a través de la naturaleza a través del Espíritu a través de lo real te hace en cada instante santo este es tu inventario de felicidad aprovecha los próximos minutos para llenarte de alabanza regocijarte en gratitud de reconocimiento de que Dios ya te lo ha dado todo comienza pues respondiendo esta pregunta ¿qué cosas y personas valoras más en tu vida en este instante santo? la verdad en esta instante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde tu corazón radiante, el corazón de Dios, visualiza un rayo de luz color rosa que se dirige al corazón de tu hermana, de tu hermana. Y únete. Gracias. sabiendo que tu, y ella, tu, y él, son los santos y benditos hijos de Dios. Que tanto tú como ella, que tanto tú como él, necesitan y merecen el amor de Dios. Sanando esta relación, estás sanando a toda la humanidad por completo. Visualiza que desde lo alto, el amor sanador de Dios envuelve a todo el planeta Tierra en una esfera de luz color rosa. Sanando esta relación, estás sanando a toda la humanidad, estás sanando a toda la humanidad. Sanando esta relación, estás sanando a toda la humanidad. Sanando esta relación, estás sanando a toda la humanidad. Continúa haciendo este proceso de traer a tu alertidad a más personas con las cuales quieras compartir el rayo de luz del amor de Dios. No es necesario que interactúes palabras o pensamientos. Simplemente visualizala frente a ti, a esa persona. Y desde tu corazón radiante, desde el amor de Dios, compárteles tu luz. Envuélvelos de amor incondicional y suéltalos. Haz este proceso uno por uno. Trae a tu alertidad a todas las... Familiares, conocidos, amigos. No necesariamente tiene que ser con personas con las que hayas tenido conflictos. Pueden ser personas con las que te llevas muy bien, porque estas personas también merecen y necesitan del amor de Dios. Te dejo unos minutos para que sigas mandando luz rosa a quien tú quieras. Ver un aumento en el yendo. Si te llevas muy bien, pues te no puedes mirar. Ver un algún guion mais importante. Ver un buen buenunte. Si me traje mucho más, yo cuando eres muy bien. Si te llevas muy bien, pues te llevas muy bien. Ver un buenteil de Dios. Te llevas muy bien. Otra vez que estás en tu dentro. Necesitas. Palauz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lleva tu atención a tu corazón. Pon toda tu atención en el área de tu corazón. Y estate tan quieto, tan silencioso. Que puedas percibir algún latido, algún movimiento de tu bendito corazón. Este corazón es la prueba fehaciente del amor de Dios para ti. Si está latiendo es porque Dios tiene una misión para ti. Y la misión es recordar quién eres realmente. Tú eres lo que eliges ser en este instante santo. Elige bien. Elige bien. Y ahora, elévate. Más allá de la mente, más allá de los problemas, más allá de este mundo. Llénate. Llénate. Llénate de espacio. Llénate de libertad. En la conciencia superior. Solo existe amor. Y el amor es libertad. Llénate de libertad. Inhala. Inhala. Despacio. Consciente. Presente. Y llénate de esta certeza de ser tal cual Dios te creó. Y como un pájaro que canta por las mañanas empieza a alabar a Dios. Por la vida. Por la oportunidad de aprender y desaprender al mismo tiempo. Por la oportunidad de darte cuenta. Por la oportunidad de soltar. Mi función es perdonar. Y el perdón es dar eso que no he querido dar. Eso que creía que yo era. Esa identificación con el falso yo. Hoy entrego el personaje. Hoy entrego el personaje. Hoy entrego mi fabricación falsa. Hoy entrego mis creencias. Hoy entrego al falso yo. Hoy entrego al falso yo. Y conforme se va vaciando tu ser de la oscuridad. Ahora. La luz radiante. De tu corazón. Empieza a brillar. Y reconoces. es quien eres realmente, yo soy la luz del mundo, yo soy el perdón de Dios, yo soy la conciencia crística, yo soy el amor de Dios, sin nombres, sin formas, vacío para servir a eso que hoy reconozco, yo soy, todo trabaja para el bien, todo mi sufrimiento, todos mis traumas, todas mis sombras, me llevaron a este instante santo, por lo tanto agradezco y perdono todo mi pasado, se lo entrego a Dios y al fuego del Espíritu Santo, para que lo transmute y lo convierta en el amor de Dios. No hay nada que hacer para ser feliz en esta vida, solo soltar lo falso, y mi naturaleza vuelve a emerger, porque cuando suelto lo falso, el péndulo vuelve al centro, vuelve a la verdad, y mi naturaleza es la verdad. No necesito adjudicarme ningún rol, ningún reconocimiento, ninguna autoría, yo soy simplemente un instrumento del amor de Dios. Y hoy le doy permiso al Espíritu Santo de guiarme, a partir de este instante, yo me hago a un lado y permito que el Espíritu Santo guíe mis pensamientos, palabras y acciones. hecho está, hecho está, hecho está, hecho está. y, suscríbete, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video